Hola, terminaste el módulo 1. Muchas felicidades. Nuestro curso introductorio de reconocimiento del entorno y herramientas educativas tras la pandemia te va a dar los fundamentos generales del aprendizaje online y ambientes híbridos de aprendizaje. Sin duda la educación online llegó para quedarse. No solamente de algo temporal debido a la pandemia, sino que llegó ya para ser parte de nuestro sistema educativo. Por tanto, debemos estar preparados para ser los mejores educadores, así sea presencialmente o de manera online. En este siguiente módulo vamos a seguir especializándonos y vamos a hacer un recorrido súper interesante. Sin duda la didáctica va de la mano con la pedagogía. Tus actividades, tus planificaciones, cómo diseñas ciertas estrategias son fundamentales para que llegues asertivamente a tus estudiantes. En el módulo 2 lo que haremos es ver técnicas y estrategias didácticas en la enseñanza virtual. Por otro lado, veremos el diseño de recursos educativos virtuales educativos virtuales, de tal manera que tendremos las herramientas para poder llegar a nuestros estudiantes y poder enseñarles de la mejor manera. Este módulo 2 va a estar súper interesante y te va a dar aún más destrezas como docente online. ¡Que lo disfrutes!